Un anuncio muy importante que ahora les suplico que me permitan dirigirme a ustedes. El Policía de Yucatán desea hacerles un anuncio que estamos recibiendo de parte de la producción, de parte del artista Luis Miguel, que por problemas de él, de Luis Miguel, no del Policía de Yucatán, no se ha presentado. El artista Luis Miguel no se ha presentado. Nosotros, igual que ustedes, no sabemos cuál es el motivo real. Les suplico, por favor, que en todo momento guarden la calma. Si se tiene que dar un anuncio, es más importante su seguridad. Ahora, por favor, piensen en su seguridad primero que nada. Nosotros, como Policía de Yucatán, no tenemos ninguna responsabilidad. Estamos junto con ustedes. Nosotros, nuestra responsabilidad es, junto con ustedes, de tener los mejores artistas, como lo hemos venido haciendo durante 22 eventos. Es la primera vez que esto sucede. Ustedes lo saben, los amigos de la prensa también. El artista Luis Miguel no ha dado una explicación de por qué no viene. Lo estamos esperando igualmente de ansiosos que ustedes. Y nosotros estamos haciéndoles este anuncio por respeto a todos ustedes. Yo les pido, por favor, que esperemos media hora más. Yo les sugiero, por favor, que esperemos media hora más. De otra forma, si el artista no se presenta, deberán devolverles el 100% de sus entradas. El artista es el responsable único de no presentarse sin avisar. Es increíble. Nosotros, como Policía de Yucatán, estamos igualmente indignados, igual que ustedes. Disculpen, por favor. Les pido, por favor, que todo ministro guarde el alma por su seguridad. Hay familias, piensen en ustedes primero que nada. Estoy hablando en nombre de Coliseo Yucatán. Por favor, necesito que me escuchen, porque yo estoy del lado de ustedes. Y necesitamos, por favor, guardar la calma. El artista Luis Miguel, simple y sencillamente se metió a su cuarto, pidió botellas de alcohol y se está emborrachando en su cuarto. Esa es la verdad. Yo no les voy a decir mentiras. ¿Lo pueden comprobar? Está en Hacienda Temorzón Sur. En una habitación metido, emborrachándose y drogándose. Por eso es que no vino, esa es la verdad. El sonido, el sonido, el sonido me lo quieren quitar, es de él. Estamos aquí tratando de hablar con ustedes, con la verdad.